Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Eso de la vida, amigos, es cuando uno trabaja y reconoce su trabajo. Ay, moni, van a decir, ¿quién me lo reconoce? Pero tú mismo, tu interior, tu pensamiento, tu fuerza, decir, yo he hecho bien mi trabajo, a lo mejor no me lo pagan como yo quisiera, pero mi mente y mi espíritu está a conforto. Y esta semana va a ser fundamental para ver cómo viene el mes de mayo, que va a ser de muchos movimientos, muchos movimientos positivos, bendito Dios. Y empezamos. Aries, en la carta del tarot te sale la carta de la torre, que va a ser una semana de edificar cosas, hacer un patrimonio y ser conscientes hacia dónde vamos, Aries. Debes entender que es muy importante guardar tu dinero, saber hacer bien las inversiones. Ya no le sigas tanto el juego a los demás. Es muy importante, Aries, que no le sigas el juego a las personas negativas. Aparte, tienes que darte tu lugar y tienes que ser una persona íntegra en todo lo que estés haciendo. A veces tomar decisiones cuesta. Bien lo decía Thalía en el 2010. Yo sé que cuesta tomar decisiones y que va a doler. Eso es indiscutible. Pero ese dolor te dura un día, un momento y la alegría te dura toda la vida. Por eso es una semana de tomar decisiones, determinaciones y empezar a avanzar económicamente. Tu mejor día va a ser el mar. Tus números mágicos 0, 7 y 23. Tu color va a ser el rojo y amarillo. Tus signos compatibles van a ser Capricornio, Leo y Virgo. Te dice, en los momentos de ansiedad, en los momentos que no puedas controlar, ¿qué se tiene que hacer, Aries? Respirar profundo. Cuando uno empieza a respirar, cuando uno empieza a pensar, si sabes que la vibración del ser humano según la respiración. Por eso hay gente que respira diferente. Y es tu vibración como estás a los demás. Por eso es muy importante que cuando estés alterado, cuando no puedas soportar más, respira profundo. Quédate quieta, quieto. No pienses nada. Y empieza a recuperar tu estabilidad. Salte a caminar. Los rayos del sol te ayudan mucho. Y esta semana te está diciendo que el signo de Aries va a tener doble suerte rápida. O sea, te pagan ese dinero que te debían, bendito Dios. Preparas unas vacaciones o preparas una salida de viaje. Los números 0, 7 y 23 son dos golpes de suerte en todos los sentidos. Que el arcángel que te va a estar iluminando en este tiempo va a ser el arcángel, fíjate, el arcángel Metatrón. Junto con el arcángel Miguel. O sea, tú te puedes imaginar la combinación perfecta de ellos dos. El arcángel Metatrón y el arcángel Miguel te van a ayudar este mes de mayo. Te van a dar una vida más placentera y maravillosa. Te van a poder quitar las energías negativas y todas esas personas que te hacían pasar malos momentos. Te van a hacer traer la prosperidad de tu vida con los pensamientos positivos. Y definitivo, mayo va a ser uno de tus grandes meses en todos los sentidos. Se te recomienda que el día primero de mayo prendas una veladora roja o blanca. Que te cortes el cabello. Que te pongas mucho perfume antes de salir de casa. Que estrenes algo. Estrena algo de ropa. Cómprate unos zapatos para que pises triunfo todo el mes. Paga una deuda. O sea, ve, ¿sabes qué money? Voy a pagar una tarjetita de crédito. Y eso te ayuda a que el primero de mayo estimules completamente la abundancia. Recuerda, ni para atrás ni para agarrar impulso. Tú siempre para adelante. Estás en ese momento. Y lo que hace fuerte al área son las experiencias de vida. Y un éxito rotundo llegará a manos llenas para ti. Eso me cae bien. Es que el área se lo merece por su forma de ser tan bueno. Y aparte proveedor y poder ayudar a la demás gente. Debes de completar los círculos. O sea, debes de cerrar círculos del pasado. Tuve algún problema, lo cierro. Tuve alguna dificultad, cierro ese problema. Los círculos del pasado para que puedas desarrollarte en tu presente. Y hacer un futuro prometedor. Y que va a ser un mes muy placentero en cuestiones amorosas. Para el área es que está en pareja. Embarazo en puerta. Para el área es que está solo. Amores nuevos y compatibles. Para mis amigos del signo de Tauro. Te sale la carta del loco. La carta del loco es madurez, crecimiento y estabilidad. Creo en ti, Tauro. Creo que estás en tu mejor etapa porque estás cumpliendo años. Te estás desarrollando más. Es tu mes, el mes de mayo. En estos días te van a dar ese proyecto que estabas esperando. Eres el trabajador incansable. Eres la persona que siempre va a estar hablando de poder ayudar y ofrecer trabajo a los demás. Y eso, el karma positivo, te lo regresa. Hay que controlar los temperamentos. Hay que controlar los pensamientos. A veces tu pensamiento vuela muy rápido. Si sabes, Tauro, que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Nunca pasa. Pero como lo pensamos tanto, nos hace desgastarnos como si lo estuviéramos viviendo. Por eso te pide que seas un poco más tranquila, tranquilo, no desesperarte. Cuando sientas esa angustia, cuando sientas esa desesperación de enojo, piensa que lo más importante es tu estabilidad de salud y mental. Salte de ese círculo negativo que últimamente te está abrazando. Tu mejor día el lunes. Hoy lunes es tu mejor día 29 de abril. Tus números mágicos 26 y 31. Tu color el azul y blanco. Tus signos compatibles, Virgo, Capricornio y Acuario. Y te dice claramente que ahora que estás, el mejor regalo para Tauro, ¿qué es? Un reloj, un perfume, festejarse con sus seres queridos, dejarse querer. Es que a veces el Tauro es muy difícil dejarse querer. A veces a risco, no les gusta. Tú déjate querer, Tauro. Tú déjate consentir. Tú deja que las cosas, la gente que más te quiere te festeje. Y te dice, el poder del propósito es fundamental para ti. Si sabes que el signo de Tauro es el que tiene la mente más fuerte. Y siempre todo lo que piensa se realiza. Por eso es muy importante que el Tauro siempre esté en modo positivo. Porque sus pensamientos a veces se ahogan. Te hacen tropezar y te hacen caer de momentos muy altos. Y te lo dice claramente. El poder del propósito es en tu vida. Tener ese poder mental, ese poder del propósito te hace crecer sin límites, incalculable. Y te está diciendo que estás en ese crecimiento. El mes de mayo va a ser un mes muy bueno para ti. Para poder conseguir eso que necesitabas, un cochecito, una casa, un terreno. Cosas que te hacían crecer más. Se te recomienda mucho el día primero de mayo prender una. Es que la veladora del mes de mayo es roja o blanca. Prende una veladora roja. Ponle perfume. Una veladora blanca. La que tú tengas a la mano. Reza el Salmo 140 al 91. Ponte agua bendita en el cuerpo. Trata de cargar un limón verde en la bolsa. Para cortar las malas vibras. Córtate el cabello. Cambia de look. Sonríe. El poder de tu sonrisa es conquistador completamente. Por eso nadie se resiste a tu forma de atraer completamente a los demás. Y el arcángel que te va a ayudar es el arcángel Uriel. Es el que te dice claramente que la abundancia y la riqueza va a ser en tu vida. Que ya no prestes dinero. No ayudes al que no es nada para ti. El amor no se compra, se da. Y debes de entender que ese dinero que tú tienes lo has trabajado y lo has llevado a cabo. Tendrás un éxito rotundo, te dice el arcángel Uriel. Que es el momento de tener ese trabajo o un negocio extra. Es que a veces el Tauro a veces se cansa de estar en el mismo lugar. Por eso siempre necesita de movimientos. Renta un local, renta una bodega, que no tenga límite tu ambición de ser alguien en la vida. No te detengas. Por nada ni por nadie. El que no quiera acompañarte en este camino de éxito, déjalo atrás. Dile gracias por todo, pero no me acompañas, ya no. Ya no me sirves. Voy a seguir adelante. ¿Sí me entiendes, Tauro? Y este mes es tuyo. Cumples años. No, invéntate un viaje. Disfruta. Come lo que quieras el día que cumplas años. Trata de entender que lo más importante de tu trabajo es de que tú seas feliz. Y después los demás. Pon el yo primero. El yo soberano primero en tu mente. Yo primero y después los demás. Para mis amigos del signo de Géminis, te sale la carta del juicio. La carta del juicio para Géminis es resolver lo que dejamos inconcluso el tiempo atrás. Es difícil para los signos volátiles como el aire, como Géminis. Cerrar círculos del pasado es muy difícil para Géminis. No sabe cómo hacerle. Porque le da miedo quedarse sola o solo. Pero yo no entiendo, Géminis. Yo sé que eres el gemelo y que son dos. Y eres completamente guapa, guapo. Son antrantivos. Pero ¿en qué momento? Son brillantes en el trabajo. En sitosos. O sea, son personas que siempre salen adelante y llegan a tener reconocimientos. Pero ¿en qué momento te va tan mal en el amor? En cuestiones de pareja. O ¿cómo escoges la pareja? Si sabes que uno anda con lo que se parece. Recuerda siempre eso, Géminis. Tú voltea a ver a tu pareja. Y dices tú. Dijo Moni que uno anda con lo que se parece. Entonces yo soy así. Y si me reprocho o si me duele tanto o me disgusta tanto sus sanciones, entonces las sanciones que toma mi pareja se parecen a las mías. ¿Y por qué no me las reprocho yo? No, ¿verdad? Entonces, Géminis, tenemos que empezar a entender qué es, con quién andamos, hacia dónde vamos. Mira, te lo voy a dejar muy claro. Como estás tú en tu vida, si tú estás muy bien, es que has sabido encontrar a las personas indicadas en tu vida para hacerte crecer. Si tú estás muy mal, es que tienes a las peores personas a tu alrededor y cada vez te están hundiendo más. Aprende a depurar tu vida. Haz un inventario. Si sabes para qué sirven los inventarios, Géminis, para inventar cosas. No, para saber qué nos falta y qué nos sobra. Y conseguir lo que nos falta y quitar lo que nos sobra. Y hacer el balance perfecto de lo bueno y malo que hay en la vida. Va a ser un mes de retos. Va a ser un mes mayor de sacar adelante cualquier propósito de vida. Va a ser un mes de aliviarnos, quitarnos cosas, pesadez mental. Y te dice que tu mejor día va a ser el jueves. Que tus números mágicos 0, 1 y 25 con dos golpes de suerte. Tu color el rojo fuerte y el azul fuerte. Tus signos compatibles va a ser Libra, Acuario y Aries. El día primero de mayo, Géminis, prende una veladora roja o blanca. Prende un incienso de sándalo, de mir, de copal. El que tengas ahí, préndelo. Concéntrate en la llama. Prende la veladora. Reza a un Padre Nuestro. Mira la llama de la veladora. Concéntrate en ella y pide tu deseo. Pide eso que tanto necesitas. Que serás escuchado casi inmediatamente. O sea, tienes en este momento la oportunidad de pedir ese deseo y estar escuchado. Y que te dice las cartas que va a ser un mes de salir adelante de todos los problemas que venías arrastrando. Ponte a dieta. Reinvéntate. Quítate el azúcar de encima. Quítate las grasas. Quítate los malos pensamientos de encima. Y el arcángel que te va a estar ayudando va a ser el arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel es un arcángel bueno. De relaciones públicas, políticas y sociales. Es un arcángel que te da la oportunidad de volver a creer y crear el amor en tu vida. Y que te dice, tienes que abrirte a las nuevas oportunidades que te da la vida, Géminis. No seas tan cuadrado ni tan cerrado. Que ofrecen cambios positivos para empezar a crecer. Deshazte de la indecisión a veces. Ser tan... Si lo hago, no lo hago, te hace pensar muchas cosas. Hay que tener decisión para poder avanzar. Y pídele al arcángel Chamuel, tráeme la pareja que tanto necesito. Tráeme ese trabajo que tanto deseo. Quítame las energías negativas que pueden estar alrededor de mí y no me hacen crecer. Sé consciente hacia dónde vas y qué quieres tener para ser feliz. Para mis amigos del signo de cáncer. Cáncer, un signo sentimental, fuerte, bueno, carismático y proveedor. Y sobre todo, pilar de la familia. Cáncer te sale el haz de bastos. Poder, crecimiento y determinación. A veces pierde el enfoque, el signo de cáncer, por el agua, ¿no? Por su elemento, el agua. Pierde el enfoque hacia dónde quiere ir y qué quiere tener para ser feliz. Tienes que tomar una decisión en tu propia vida. No en la vida de los demás. A mí no me interesa la vida de los demás, cáncer. Me interesa tu vida. Y tienes que tomar la decisión. La que tú quieras será respetada. Pero debes de entender qué te va a dejar esa decisión para tu futuro. Si estás bien, qué bueno. Si estás mal, retírate. Así que hay que tomar una decisión sabia para tu vida en este momento. Que el mes de mayo va a ser un mes de viajes. De conocer gente importante. De desarrollarte más económicamente. Y ser una persona exitosa en el trabajo. Eso es indiscutible. Y que nos dicen en las de bastos que te viene un ofrecimiento nuevo en cuestiones laborales. De la competencia o de una empresa extranjera. Que lo tomes. Que tu mejor día va a ser el día primero de mayo. Miércoles primero de mayo. Ese miércoles primero de mayo. Prende una veladora roja o blanca. Ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos. O un escapulario rojo bendecido. De San Judas Tadeo. O de la Virgen María. Córtate el cabello. Silencia tu mente. Y ponla en modo positivo. A veces la mente del signo de cáncer. Es muy rápida. Piensa mucho. Se acelera mucho por situaciones que nunca han pasado. Y que no van a pasar. Ya no te preocupes tanto por lo que dicen los demás. Preocúpate por ti misma. De tu opinión misma. Y te dice. Que tu color va a ser el rojo y blanco. Que tus números mágicos 0, 2 y 23. Que tus signos compatibles van a ser Aries, Acuario y Libra. La pareja es para construir. No para destruir. La pareja es para apoyarte en los momentos de miedo. De inseguridad. La pareja es para saber hacia dónde vas. Y qué tienes que hacer para crecer más. A ver. Signo de cáncer. ¿A quién le tienes que dar gusto? A ver. No entiendo. No entendí esa pregunta. O sea. ¿Por qué te estresa tanto darle gusto a los demás? ¿O por qué te mortifica tanto lo que te dicen de ti? Al único. A la única que le tienes que dar gusto es a ti mismo. Y la única opinión en la que tú tienes sobre ti. Las demás. Está de más. Y salen sobrando. Hay que pedirle opinión a las personas que uno más quiere. O que más te quieren. Que es tu papá y tu mamá. La pareja jamás. Porque es un momento esta de tu vida y después ya no está. Y te dice que va a ser un momento de tener esa abundancia. Y que Dios te va a dar un regalo que esperabas. Si estabas esperando un embarazo. Será un embarazo muy deseado. Si estabas esperando la oportunidad de un trabajo mejor. Será un trabajo más desarrollado. Y que el arcángel que te va a estar iluminando. Va a ser el arcángel Rafael. Alíviate. Alíviate de todos los problemas que hacer. Sana tu cuerpo. Sana tu mente. Sana tu espíritu. Es muy importante que el arcángel Rafael. Lo dejes entrar. Ahora en el mes de mayo. Para que te alivie. Para que sanes completamente. Y te dice. Toma todas las decisiones con la razón. Toma todas las decisiones con la mente. No con el corazón. Recuerda que hay que pensar en momentos fríos. Hay que saber tomar esa decisión que tanto necesitas. Para poder crecer. Y sobre todo. Desarrollarte más económicamente. Y si el arcángel Rafael te da la oportunidad. Pues hazlo. Sana. Crece. Y encamínate a lo que estás hecho. De puro énsito. Para mis amigos del signo de Leo. Mira Leo. Te voy a dar. Una referencia. Está la conciencia. En el lado derecho del cerebro. Está el espíritu. En el lado izquierdo del cerebro. Y está el alma. En el centro del cerebro. El alma es la materia. La materia junto con el alma. Morirá. Pero va a trascender. La conciencia. Y el espíritu. Por eso el espíritu del signo de Leo. Es tan fuerte. Y trasciende. Su energía impone. Pero tiene una conciencia. Que a veces. Lo sabotea. Tienes que empezar a controlar. Tu conciencia. Tienes que ser consciente. De lo que haces. Y hacia dónde vas. Recordemos. Siempre me han preguntado. Moni. ¿Y el alma? El alma muere junto con la. El alma es el corazón. Es la sangre. Por eso dicen que el alma está viva. Por la sangre. Por eso los judíos no. No dan sangre. Por el alma. Y el alma es. El respiro de Dios. ¿No? Pero el espíritu es. La esencia total del universo. La partícula. Completa de Dios. Por eso el espíritu trasciende. Junto con la conciencia humana. ¿Y qué nos dice? Que te sale la carta. El haz de oros. Suerte. Determinación. Y crecimiento. Todo lo que quieras hacer. Te va a funcionar. Todo lo que quieras lograr. Lo vas a tener. Pero hay que saber guardar. Hay que saber ahorrar. Hay que administrar más tu tiempo. Tu dinero. Y tu vida. Ya no queda nada. Ya no sirve de nada. Leo. Arrepentirse del pasado. Ya no. Ya el pasado quedó atrás. ¿También no inventamos la puerta del tiempo? La máquina del tiempo. Para regresar. No. Ya no sirve. Ya pasó. Ya no se puede revivir. Y si lo sacas a revivir. No sirve. Y te dice que tu mejor día va a ser el martes. Que tus números mágicos 19 y 27. Con tres golpes de suerte. Tu color el rojo y verde. Tus signos compatibles va a ser Aries, Sagitario y Escorpión. Que te dice. Ten una visión más elevada de lo que deseas. No te conformes. Tú eres fuerte. Eres el fuego. Te domina el sol. La riqueza siempre está en tu mano. Ten una visión más elevada de lo que quieres. No te detengas por nada ni por nadie. Sigue haciendo ejercicio. Síguete viendo bien. Sigue proyectando esa estabilidad que tanto deseas para ser feliz. Llénate de tu ego y de tu soberbia. Que eso te ayuda a reinventarte. Y que el arcángel que te domina va a ser el arcángel Metatron. Es que son arcángeles muy fuertes. El arcángel Metatron fue Noé. Que en recompensa Dios lo hace arcángel. Y dice. Creo en ti. Fíjate. Para que un arcángel te diga. Creo en ti. Si no le ves que. Anda rayado. Creo en ti. Y escucho tu corazón. Pídeme lo que quieras. Que será concedido. Que el día primero de mayo prendas una veladora roja o blanca. Que tomes mucho líquido. Agua natural. Que te cortes el cabello. Que estrenes algo. Un perfume. Una ropa. Que pongas flores en tu casa. Que eso lo llenará de alegría, estabilidad y crecimiento. Realiza actividades que más te gusten. Para que lo puedas disfrutar. Va a ser un mes completamente de moverse. Moverse de casa. Moverse de trabajo. Te llega la visa americana. Arreglas o apeles de migración. Va a ser un mes de tomar eso que tanto necesitas. Y el regalo de Dios va a ser importante. Porque es algo que estabas esperando de tiempo atrás. Y que por fin va a ser cumplido. Recuérdale. Ten una visión más elevada de lo que deseas para ser feliz. Para mis amigos del signo de Virgo. Te sale la carta del diablo. La carta del diablo. Lo místico. Lo oculto. Es dinero fácil. Es dinero por lotería. Es la conciencia humana hecha persona. Es el temor a Dios. Así que la carta del diablo te está diciendo. Tienes suerte para el dinero. Te sigue llegando a manos llenas. Y no se detiene. Que tus números mágicos va a ser el 19 y 27. Que tu mejor día va a ser el jueves. Que tu color va a ser el rojo y naranja. Que tus signos compatibles, Virgo, va a ser Aries, Tauro y Sagitario. Te está diciendo las cartas que tienes posibilidades infinitas de ser feliz. No te sabotees tú mismo. Si sabes que el punto débil de Virgo es su mente, sus nervios, su estrés, sus pensamientos. Piensa todo. Siempre está pensando todo y no lo puede llevar a cabo. No te sabotees a ti mismo. Deja ya de pensar de más. Coordina lo que tanto necesitas para realizarlo. Termina lo que empieces. Lleva a cabo todo lo que necesitas para crecer profesionalmente. Va a ser un mes muy bueno porque te da la oportunidad de arreglar asuntos de escuela. Como el título, la maestría. También te va a ayudar a arreglar asuntos del pasado en cuestiones de herencias, terrenos o deudas. Y va a ser un mes de cerrar capítulos. Decirle a esa persona. Gracias. No tengo con qué pagarte todos los buenos momentos y los malos. Pero cierro este capítulo y sigo avanzando. Y la carta del diablo nos dice que el día primero de mayo. Prendas una veladora blanca o roja. Que prendas un incienso. Que pongas un vaso con agua cristalina y de vidrio al lado de tu cama. Déjalo que se llene de burbujas el agua. Déjalo que esas energías y los ángeles se acerquen a tu vida. Y al día siguiente, tíralo al resumidor. Para que recoja todo eso. Los vasos con agua son recogimientos de energías negativas. Que traemos todos y las depositamos en la casa. Y te dice que el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Gabriel. El de los mensajes. Te está diciendo. Es el momento de actuar conforme a tus planes y metas. Que lo lleves a cabo. Que la creatividad se va a ver recompensada. Y tu esfuerzo también. Que tendrás abundancia en este tiempo. Y sobre todo, estabilidad económica. Alguien de tu vida importante se va. Pero vendrá algo mejor. Siempre vienen cosas mejores. Aunque uno no se dé cuenta. Es tiempo de despertar. Son tiempos de abrir bien los ojos. Son tiempos de saber que estás hecha y hecho, Virgo, para ser feliz. Tus números mágicos 05 y 09. Con dos golpes de suerte. Para mis amigos del signo de Libra. Te sale la carta del ermitaño. No estás sola. No estás solo. No te empeñes. No te empeñes, Libra. A quedarte sola o solo. No. El mejor momento del ser humano es vivir en pareja. La estabilidad total para ser feliz es crecer económicamente. Y sobre todo, la familia no están peleados contigo. Tú no estás enojado con los demás. No te vuelvas ermitaño. No te aísles de los demás. Así que busca a las personas que más te quieren. Que ellos también te quieren a ti. Y el ermitaño también nos dice que vas a encontrar la solución que estabas esperando. Vas a encontrar la cura a esa enfermedad que estás padeciendo. Vas a encontrar el trabajo que estabas pidiendo. El ermitaño es el que te da la luz al final del túnel. Y que te da la oportunidad de ver más acciones y cosas nuevas. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos 11 y 24. Tu color es el naranja y rojo. Tus signos compatibles Capricornio, Géminis y Virgo. Y te dicen las cartas. Estoy dispuesto a soltar. Cuando uno quiere recibir cosas nuevas, tienes que desocupar. Para llenar un espacio, tienes que primero vaciarlo para que se pueda llenar. Así que disponte a soltar. Suelto a esa persona que no es para mí. Suelto a ese trabajo que no me gustaba. Suelto a esta casa. ¿Cómo es que son muy monótonos los libras? Siempre hacen lo mismo. O siempre están en el mismo lugar. Y le da miedo a los cambios. A pesar de que son volátiles. Pero me encanta Libra porque son justicieros. Siempre buscan la justicia. Son comunicadores. Son creativos y diseñadores. ¿Y qué te dice? Que tendrás dos golpes de suerte. Que el primero de mayo prendas tu veladora roja o blanca. Que te pongas algo de plata. Una cadenita de plata. Una medallita de plata. Que te pongas mucho perfume antes de salir de casa. Que te cortes el cabello. Que cambies de luz. Que no le hagas caso a la gente intrigosa. Y que estás en ese momento de crecer. De saber hacia dónde vas. Y qué quieres tener para ser feliz. ¿Sí me entiendes? Estás en ese momento. Así que tómalo. Para mis amigos del signo de escorpión. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Son tiempos de estar arriba. Escorpión. Va a ser. Una semana de mucho trabajo. De cierre de mes. De estabilidad emocional. De quitarte de problemas de dolor de espalda. O de cuello. De arreglar tu casa. Y de arreglar tu vida personal. Hay que quitarnos de vez en cuando los celos. Escorpión. El querer controlar a nuestra pareja. Es casi imposible. Bueno. Es imposible. Si los hijos no se controlan. Menos la pareja. Así que deja de controlar todo y a todos. Trata de vivir en paz. No te llenes tu cabeza. De cosas que a veces no puedes resolver. Libérala. Es de carácter fuerte. Determinante. Y apasionado. Sensualmente antiguo. El escorpión. Dispuesto a buscar el amor. Y a defenderlo. Y a luchar por él. Pero a veces. El amor cansa. No. Yo creo que el amor no cansa. Cansa a la persona. Simone ya me tiene hasta la. Coronilla. Pero el amor no cansa. Cansa a la persona. Y es. Hay momentos de moverse. Y te la rodea la fortuna. Nos dice que tu mejor día va a ser el miércoles primero de mayo. Miércoles primero de mayo. Que ese día prendas. Una veladora roja o blanca. Que pidas un deseo. Que limpies bien la casa. Que te pongas cremas olorosas. Perfumes que huelan rico. Que trates de ir a la iglesia. O que des algo de limosna a alguien que lo necesita. Que eso de dinero será multiplicado en tu vida. Que el miércoles será tu mejor día. Tus números mágicos 15 y 21. Tu color el morado y rojo. Colores fuertes. Tus signos compatibles. Pisces, cáncer y leo. Que pongas el yo primero. El yo soberano. El yo interior. El yo feliz. El yo estar bien. Que pongas el yo primero. El yo soberano. Que eso te va a ayudar a crecer en todas las formas. Y el arcángel que te va a encaminar va a ser el arcángel Jofiel. Que es el arcángel de las decisiones. Que es el arcángel de la felicidad. Y te dice, libérate de tormentos y ataduras del pasa. Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Yo sé que no lo voy a poder hacer en un día. Pero lo voy a trabajar. Día a día. Para poderme liberar de tormentos y ataduras del pasado. Quítate preocupaciones innecesarias. A veces el signo de escorpión se preocupa por situaciones que son muy fáciles de arreglar. Pero le gusta mucho eso, ¿no? Por eso quítate de preocupaciones innecesarias. Y ten más confianza en ti mismo. Recupera la sonrisa. Recupera la juventud. Hazte cualquier tratamiento estético. Gasta en ti. Duerme mejor. Ten más estabilidad. No pidas opiniones. No sirve de nada. La gente va a decir lo que ellos quieren para que tú no estés bien. No pidas opinión. No le platiques a nadie en tu vida. O sea, a nadie le va a interesar como a ti ser feliz. Por eso ocúpate de eso. Estás en el momento de recibir sorpresas económicas. Estás en el momento de comprar una casa. Estás en el momento de hacer grandes cosas. Hablas, hablas, no te detengas. Para mis amigos del signo de Sagitario, el arcángel que te va a acompañar va a ser el arcángel Miguel. También, que te dice Sagitario, busca el significado de tu vida. Busca hacia dónde vas y qué quieres tener para ser feliz. Ten en cuenta diferentes enfoques o oportunidades que se te presenten. Rodéate de personas vitaminas. De gente que les puedas aprender. De grandes maestros. Que el Sagitario es como una esponja. Todo lo que está alrededor aprende. Pero es el único signo, mejor dicho, es el signo que le gusta tropezarse con la misma piedra. Vuelve a caer y vuelve a caer. Ya no, ya no. Hay que quitarnos eso. Ya no tropezar con las mismas piedras o con las mismas personas o con los mismos lugares. Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, Sagitario. Por nuestra salud, por nuestra estabilidad, por ser feliz. Eres el carismático. Eres el alegre. Es el que siempre va a estar saliendo de viaje. Es el que hace negocios rápidos y crecientes. No tengas miedo. Y deja a un lado los complejos que te puedan quitar la felicidad. Que tu carta del tarado es el carruaje. Que te dice que vas por buen camino. Que estás haciendo bien las cosas. Y que vas a recibir una recompensa que estabas esperando. Tu mejor día el lunes. Tus números mágicos 12 y 13. Tu color va a ser el rojo y amarillo. Tus signos compatibles va a ser Sagitario, Aries y Leo. Y te dice las cartas, déjalo ir. ¿Cómo le hago, Moni? Tú déjalo ir. A fuerzas ni los zapatos. Deja ir todo. Suéltate. Deja ir esa pesadez. Deja ir esos malos momentos. Deja ir esas personas. Deja ir. Si sabes que el Sagitario es un signo que le gusta mucho comer. Bueno, y disfruta la comida. Pero tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Y es el momento de empezar a tener ese dinero. Que tus números mágicos va a ser el 12 y 13. Que el día primero de mayo prendas una veladora roja o blanca. Que te compres algo. Consciéntete. Cómprate algo que te guste. Estrénalo ese día. Sonríe. Trata de ver puras personas positivas. Trata de ver a la gente que realmente más te quiere. Ya no busques ese amor que no era para ti. Ya no le des tantas vueltas a la felicidad. La felicidad es una línea recta. Es el punto A al punto B y es línea recta. No son círculos. Sin fin. Trata de buscarla y tenerla. Para mis amigos del signo de Capricornio. El arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Rafael Capricornio. Que te da las soluciones que estabas esperando para ser feliz. Que te dice. Que una energía fuerte vendrá a tu vida para llenarte de buena vida. Que aprendas a comer. Que aprendas a vivir. Trata de silenciar tu vida. Trata de que todo eso que estás pensando tan rápido. Liberarlo. Y volver a sonreír. Y volver a ser feliz. Cuídate de las enfermedades del estómago, del intestino, de la gastritis. Es pura tensión. Por eso te dice el arcángel Rafael. Autocontrola tu temperamento. Y paciencia a tu vida. Que lo único que tienes que hacer es el éxito para ser feliz. Que tu carta es la carta del mago. Que pidas que se te va a dar. Que tu mejor día va a ser el martes. Que tus números mágicos 04 y 13. Doble suerte rápida. Que tu color va a ser el rojo y naranja. Que tus signos compatibles. Que tendrás un amor verdadero. Propuesta de casamiento o estabilidad amorosa. Con los signos de Aries, Tauro, Virgo. Ya te lo dijo el arcángel Rafael. Sana tu mente, tu espíritu y tu alma. Trata de tener una conciencia más tranquila. No más limpia. Porque no la tienes sucia. Es un signo bueno. Pero más tranquila. No te aceleres. No hay prisa. Haz las cosas paso a paso. Dale tiempo al tiempo. Y aprende a vivir más estable. El día primero de mayo, prende tu veladora roja o blanca. Córtate el cabello. Planea lo que vayas a hacer todo el mes de mayo. Haz un plan de vida o de trabajo. Sonríele a la vida. Saca tu visa, tu pasaporte, tu papelería. Ordena completamente tus ideas para poderlas llevar a cabo. Sabrás el embarazo de una familiar que te va a dar mucha alegría. Y aparte tendrás una estabilidad amorosa. Si ya estás en eso, seguirás en una estabilidad amorosa muy buena. Si estás solo o sola, vendrán amores nuevos y compatibles. Y recuerda que estás en eso de sanar completamente. Para mis amigos del signo de acuario, el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel raciel. ¿Qué es el arcángel de la estabilidad y de la alegría? ¿Qué las respuestas que estabas esperando llegarán? ¿Qué serás completamente recompensado por tus buenas sanciones? Y el arcángel raciel te dice, una felicidad eterna vendrá en estos días. ¿Las felicidades eternas cuáles son? Los hijos, la salud, el bienestar del trabajo. Son felicidades eternas que nunca se acaban. La vida es la felicidad eterna. Que tú eres el apoyo de muchos, acuario. Eres el guía de demasiada gente. Por eso no te puedes dar el permiso de estar mal. No te puedes dar el tiempo de enfermarte. No te puedes dar la autorización de estar triste o melancólico. Porque tú representas el guía de mucha gente. El apoyo de muchos. Por eso, sé fuerte como hasta ahora. Estudia ventas. Pon un negocio. Sigue haciendo deporte. Quítate esos dolores de cabeza. ¿Sí sabes por qué le duele mucho la cabeza al acuario? Porque son problemas que no ha podido resolver. Y están atorados. Y se quedan atorados en la mente. Y te dice que es la carta del emperador. Fuerte, dominante y controlado. Que te van a dar ese puesto que estabas esperando. Y ese dinero que te debían ser apagado. Que tu mejor día el jueves. Que tus números mágicos 17 y 33. Que tu color va a ser el rojo y verde. Que tus signos compatibles va a ser Libra, Sagitario y Géminis. Que va a ser un mes con nuevas ideas, nuevos rumbos y nuevos caminos que emprender. Todos los cambios que vengan ahora en el mes de mayo van a ser positivos y creativos. Debes de entender que estás hecho para ser el pilar de tu casa. A los acuarios. Son los últimos en casarse. Pero son los que duran más tiempo casados. Y vas a arreglar los papeles de migración, de visa de residencia. Que ya por fin, monilla. Que el día primero de mayo prendas una veladora blanca o roja. Que ese día tomes mucho líquido el primero de mayo. Que te pongas un listón rojo. En la muñeca derecha amarrado con tres nudos. Y ahí te lo dejes hasta que se caiga solo. Que te pongas mucho perfume y cambies de look. Y cambies de pensamientos hacia lo positivo. Que dejes un poco. Si saben que es un vicio. Si sabes que es un vicio, ¿verdad Acuario? Un vicio es algo que tenemos nosotros que no lo podemos controlar. Que la mente no lo puede controlar. Que se hace vicio. O sea, el tomar alcohol no es un vicio. El vicio se hace cuando tú no lo controlas. El comer mucho no es un vicio. El vicio se hace cuando comes de más y no lo controla. Y un vicio es cuando la mente no controla algo. Por eso es muy importante quitarte vicios de la mente. De tu vida. Aprende a controlar todo. Y te dice, no te rindas. Yo sé que la vida no es fácil. Pero no te rindas. No le des gusto a los demás. No te rindas. No te rindas. Para mis amigos del signo de Pisces. Te sale el arcángel Uriel. ¿Qué te está diciendo el arcángel Uriel? Se aproxima un futuro prometedor. Se visualiza un futuro de abundancia. que tendrás las grandes oportunidades para avanzar económicamente y progresar. Ríndete a la voluntad de Dios. ¿Qué hermoso? ¿Cómo es eso, Pisces? Cuando yo me rindo a la voluntad de Dios, dejo que Dios haga su voluntad. Dios es como los padres, ¿no? Que se le ama y no se le cuestiona. Así es. El amor a los padres es igual que el amor a Dios. A Dios se le ama y no se le cuestiona. Y me rindo ante su voluntad. Y seguiré adelante. Y seguiré adelante. Que definitivamente liberaré. Voy a liberar mi pasado de esos tormentos que no me dejaban sonreír. Ya son tiempos de tomar acciones, ¿no, Pisces? O sea, yo sé que tú quieres y deseas y te propones, pero no se llega a concluir. Porque le falta decisión a esa idea. Le falta impulso a ese deseo. Una cosa es tenerlo en la mente. Otra, llevarla a cabo. Por eso darle fuerza al deseo y a ese impulso de ser grande. Que la carta que te sale es el sol. Que tu mejor día va a ser el miércoles. Que tus números mágicos va a ser el 29 y 30. Que tu color va a ser el azul fuerte y rojo. Que tus signos compatibles va a ser Aries, Cáncer y Escorpión. Estás en una revolución de ideas, de nuevos proyectos y de crecimiento. Que el mes de mayo te sonríe con esa oportunidad que estabas esperando para trabajar mejor. No hagas el trabajo de los demás. Deslígate de esa responsabilidad innecesaria. Déjalos que los demás vayan haciendo su propia labor de vida. Tú haz la tuya. Que te viene una recompensa económica muy grande en el mes de mayo que estabas esperando. Que vas a poder salir de viaje y tomar esas vacaciones que tanto deseas. Recuerda, si tienes hijos, los hijos son prestados. No son eternos. Y uno de padre es el que encamina a los hijos para la felicidad. Nada más. No quieras vivir la vida de ellos. Tú ya estás viviendo la tuya. Al signo de Pisces que estés sola o solo, amores nuevos y compatibles cerca de ti. Que te dice el primero de mayo, miércoles, que es tu mejor día. O sea, que trates de prender tu veladora roja o blanca. Ponte perfume. Trata de desear eso que tanto deseas. O sea, tenerlo en mente. Quiero ser feliz. Quiero tener una pareja. Quiero tener un trabajo. Quiero tener salud. Eso te va a ayudar a crecer más. Que ya no te mortifiques estar envejeciendo. Todos los días nos hacemos viejos. Todos. Todos. Ya quítate las ideas esas de decir, se me está pasando el tiempo. No, no se te ha pasado. Nomás darle tiempo al tiempo y darle administración de tiempo. Para que puedas realizar todo. Que va a ser una semana de pagar deudas. Va a ser una semana de recibir ese dinero. Y sobre todo que el miércoles prendas tu veladora roja o blanca. Que te cortes el cabello. Trata de comer bien. Dormir a tus horas. Ahorrar. Darte una buena limpia con agua bendita. O poner un vaso con agua alrededor de. Al lado de nuestra cama o de hoja de nuestra cama. Para que las energías negativas se corren. Recuerda. Que la brujería entra por la mente. No la dejes. Quien como Dios. Y quien contra Dios. Que ese va a ser tu refrán en este tiempo. Amigos. Aquí les dejo los horóscopos de la semana. Del día 29 de abril. Hoy 29 de abril al 7 de mayo. Que también ya les di sus recomendaciones para el 1 de mayo. Que día festivo. Prendan su veladora. Viene un mes muy bueno. De mucho calor. Va a empezar a llover. Bendito Dios. Y va a ser un mes muy movido. De muchas energías. Los quiere. Ah no no. Espérense. 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 Oigan. Oigan. Denle 5 estrellitas ahí por favor. Los quiere Moni Vidente. Conoce las mejores predicciones de tu horóscopo semanal con Moni Vidente. Descubre tu futuro. Escucha un nuevo episodio por tu plataforma de streaming favorita. ¡Suscríbete al canal!